¡Aquí va! ¡Arriba, arriba! ¡Cábala, cábala! ¡Eh, ámpliado! ¡Vamos! ¡Tres, uno! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Cuatro, dos! ¡Cuatro, tres! ¡Cuatro, cuatro! ¡Vamos! ¡Sí! ¡30 segundos! ¡10 segundos! ¡Cinco! ¡Vale! ¡Vamos con penalti! ¡No! ¡Vale, porja! ¡Qué vamos aquí! ¡Vale, con la botizana! ¡Va, un ahí, va! ¡Va! ¡Va! ¡Va, vay, vay! ¡Va, vay, vay! ¡Va, por favor! ¡Sacamos las guatas de la... ¡Va, chicos! ¡Ehh! 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 ¡Gracias!